Yo vengo de Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia. Llego a Bogotá hace cuatro años y medio. Venir con una maleta cargada de muchos sueños y buscar la calidad de vida para mis hijos. A mí me encanta la repostería, vi la oportunidad. La escuela-taller se enfoca en el pan artesanal. La verdad, no tenía ni idea de cómo hacerlo y de no saber hacer nada, pues ya logré hacer mi propio pan y estoy agradecida. De esta experiencia me llevo los buenos compañeros. Somos personas colombianas y venezolanas. La idea creo que al principio siempre fue integrar culturas y al final compartimos los gustos por los dos países. Bueno, mi producto al final le llamé cultura compartida y realmente es un golfeado. ¿Por qué lo llamo cultura compartida? Porque muchos creen que lo único que Venezuela y Colombia comparten sería una arepa. Pues realmente no, hay otros productos que también nosotros compartimos y en este caso mi producto es un enrollado con panela y queso que a los colombianos les encanta la panela. Estoy muy agradecida con la escuela-taller de Bogotá porque es una muy bonita oportunidad que en mi caso la he disfrutado muchísimo y sé que muchos de mis compañeros también. Yo creo que muchos ya nos vamos con el enfoque de montar nuestro propio emprendimiento para sacar adelante nuestros productos y tener algo de donde podernos sostener. Y sé que de aquí van a salir muchísimas cosas buenas para todos, cada uno de nosotros. Colombia, potencia de la vida.